Querida Karen, te tengo una sorpresa. Hoy voy a probar ese platillo en nuestra cocina solejada, pero en las próximas semanas prepárense todos aquellos amigos que nos sintonizan en la zona de Occidente, porque en compañía de Karen Torres viajaremos hasta León para compartir con todos ustedes. Así que listos y activos en las redes sociales para que sepan cuáles serán nuestras coordenadas. Mientras tanto, en estos instantes quiero anunciarles información responsable en un tema que se ha convertido en una plaga. ¿Cuántos de ustedes en más de una ocasión han escuchado hablar de los chinches de cama? O ahora se ha popularizado el término de gelepates. ¿Verdad que se identifican con este caso? Pues tenemos a un experto en control de plagas para que nos brinde más detalles al respecto. Estimado, gracias por compartir información oportuna en este campo. ¿Por qué se han proliferado? Bueno, en principio muchas gracias, Omar, por la invitación nuevamente y a Dios también por brindarnos la vida cada día. Una proliferación que se ha salido de control. Muy importante mencionar. Nosotros hemos hecho innumerables servicios a nivel nacional, toda Nicaragua. Realmente es una proliferación de plaga que se transmite, por decírtelo, un mochilero, llega un hotel, un hostal, inclusive un mito, que no es mito, que dice la gente, no, no se pasa. Sí, en cuando compramos ropa usada, ¿verdad? Y no le damos una adecuada limpieza, un adecuado lavado, se puede también infestar tu casa, ¿verdad? Otro mito que he escuchado, no solamente en la tierra que me vio nacer Masaya, sino a nivel nacional, es que únicamente se alojan en superficies de madera. Sí, totalmente. Él se puede alojar en madera, se puede alojar en una maca sin ningún problema. Como te comentaba, nosotros fuimos al sauce a hacer un servicio y que es lo que sucedía, que las personas al estar obviamente sofocadas por las picaduras, se iban a la maca, llevaban su almohada, llevaban su cobija y dentro de las cobijas, dentro de la almohada, lo trasladaban a la maca y cuando se daban cuenta, pues, ya todo estaba lleno a la casa. Sucede que nosotros mismos estamos infestando toditita la casa, porque, ala, el cuarto está lleno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me voy al sofá, me voy, me llevo mi almohada y, generalmente, dentro de la sisa de la almohada, ahí va el chinche de cama o el bedbugs o el gelepate, como nosotros generalmente le decimos acá en Nicaragua. Y es donde vos comienzas a trasladarte a todos los cuartos y se hace una contaminación y se sale totalmente de control. Cuando una persona en cualquier parte de Nicaragua llama para obtener el servicio de FumiCenter, ¿de qué manera ustedes trabajan? Sí, en principio, cuando recibimos la llamada, obtenemos todos los datos del cliente, hacemos ciertas preguntas específicas, inclusive si nos pueden mandar fotografías por WhatsApp para poder, obviamente, no cobrar la visita al cliente, nosotros perfectamente la recibimos. Antes de poder dar un precio, nosotros tenemos que valorar la casa, tenemos que saber que en qué estado, si se encuentra en un estado de reproducción o si hay una postura de huevo, realmente son cosas, son datos muy importantes. Porque apareció cuál fue el motivo, inclusive nosotros estamos bien capacitados para poder mirar la trazabilidad de cómo pudo haber sido la infestación. Sí, un dato muy curioso, que antes de realizar una fumigación, damos todas las recomendaciones pertinentes para poder efectuar dicha fumigación. Y posterior a la fumigación, también es necesario que nuestros clientes puedan percibir y llevar a cabo las recomendaciones. ¿Cómo aparecen en redes sociales o de qué manera podemos contactarlos vía telefónica para que atiendan diferentes casos en toda Nicaragua? Sí, nos pueden contactar al número 7752-4441 o nos pueden seguir en Facebook como Fumi Center. Muchísimas gracias, definitivamente. Esto es un tema que le interesa a toda la población nicaragüense y ese es el compromiso institucional de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Siempre ofrecerles información responsable. Pausa y regresamos con más.